Buenas noches, muy bien. En primer lugar, dar las gracias a CREAMA, al Ayuntamiento de Javier, por invitarme. Yo encantado de venir para acá y compartir conocimiento, compartir experiencias. A mí me encanta la formación, llevo 12 años dando formación, asesorando y llevando campañas de marketing online. Y bueno, la suerte de tener varios años trabajando con clientes, es decir, uno de los clientes aprende mucho, ¿vale? Y obviamente quiero compartir un poco esa experiencia que he tenido con clientes, enfocado al tema de las redes sociales. Las redes sociales es un tema que muchos conocemos bien, porque somos usuarios de las redes sociales. Las estadísticas dicen que pasamos cada vez más tiempo en ellas, ¿vale? Yo creo que a nivel personal muchos son expertos. Todos saben mucho más de lo que puedo saber yo. Pero el enfoque que vamos a dar aquí hoy no es desde el punto de vista personal, es desde el punto de vista de empresa. Si yo soy una empresa, una pyme, micropyme, comercio o un profesional, que quiero conseguir clientes. Mite unos objetivos, unos objetivos comerciales, quiero conseguir unos ingresos, unos beneficios. Y me voy a apoyar en las redes sociales como plataforma, como canal, un canal más dentro de mi estrategia de marketing, de promoción para cancelar clientes. No es diferente hablar de redes sociales a nivel personal, que obviamente hay unas cosas que nos van a ser familiares. Realmente el entorno de Facebook, el Twitter no es familiar, pero el uso, la estrategia que vamos a hacer es diferente al usual, estamos dando a nivel personal. El objetivo es conseguir clientes, ¿vale? Y en este caso el título de la ponencia de hoy es cómo utilizar las redes sociales en las pymes para conseguir clientes. Y hay dos conceptos que quiero remarcar. El tema de las pymes, ¿vale? Yo también mi misión es actualizarme, es decir, como formador, como consultor, yo también me voy a estar constantemente formando. Mi imagen es esta área, que es una área tan dinámica que está cambiando cada dos por tres. Cuando te acostumbras a una red social, sale una nueva que tienes que te obligar a conocerla, ¿vale? Y yo he ido a ponencias, y he ido a ponencias donde han venido empresas multinacionales, empresas grandes, a contar un poco sus casos de éxito, cómo ellos gestionan las redes sociales, cómo gestionan el marketing online. Y yo pues siempre me pongo a preguntar a la gente, copiar las charlas, escucho un poco los comentarios. Y hay mucha gente que dice, bueno, está muy bien la estrategia de, no sé, del Corte Inglés, la estrategia de Starbucks, la estrategia de Mercedes. Está muy bien, pero ¿cómo yo aplico eso? Es decir, yo tengo mucho dinero, tengo un presupuesto de marketing gigante, tengo un departamento de marketing con muchas personas que solamente sigan a eso. Y claro, vale, está bien, algo se puede aprender, pero ¿qué pasa cuando tú eres una PIB, una micropiB, un comercio, un profesional, un autónomo? ¿Cómo aplicar todos esos grandes conceptos? Es decir, cuando la inversión es pequeña, ¿qué es lo que puedes hacer? Y mi charla está orientada a eso. Es decir, como una empresa pequeña, donde yo sé que los recursos son escasos, es decir, nuestro presupuesto de marketing es pequeño, ¿vale? Y el tiempo que le podemos declarar esto, obviamente no podemos estar todo el día metido en el tema de las redes sociales. Entonces, la gran mayoría de ustedes, además de llevar las redes sociales, lleva otras cosas. Es decir, vengo, o sea, con proveedores, atiende al cliente, va a pagar los impuestos a Hacienda, es decir, hace un poco de todo y le va a dejar las redes sociales, ¿no? Bueno, hace como 5 o 6 años, escuché un consultor decir que cada empresa en España debería tener un community manager. Y yo digo que eso es exagerado, es decir, hay empresas que no tienen ni departamento de marketing, o sea, ¿cómo le vas a pedir que tenga un community manager, ¿vale? Entonces, esta charla va muy orientada a empresas que los recursos son escasos, ¿vale? Pero vamos a utilizar bien esos recursos y vamos a ver con ejemplos de empresas también pequeñas cómo han sabido utilizar las redes sociales. Y obviamente el objetivo es usar las redes sociales para conseguir clientes, es decir, un objetivo comercial. Es decir, vamos a ver qué tenemos que hacer en Facebook, qué tenemos que hacer en Twitter, en LinkedIn, que son las tres redes sociales principales en las que voy a hablar hoy, pero siempre con un objetivo comercial, queremos conseguir clientes, ¿vale? Y así allí va a estar orientada la charla. Como somos, estamos en un espacio un poco pequeño, ¿vale? Y estamos así cercanos, a mí me gustaría que esta charla fuera un poco interactiva, es decir, en cualquier momento ustedes me pueden interrumpir, hacer preguntas, ¿vale? Y yo, pues, si puedo contestar, encantado de la vida. Vamos a aprovechar que son un grupo pequeño, no es una charla para 2.000 personas, ¿vale? Y esto lo convertimos más en una conversación. Esto me lo llevo a ir pinchando para acá. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a aprender hoy? Vamos a ver cómo hacer una inversión accesible, ¿vale? Una inversión accesible. Es decir, una vez escuché que el concepto de emprendedor era persona que arriesga para conseguir un objetivo, ¿no? Objetivo en este caso, pues, de conseguir ingresos, beneficios para su proyecto, su idea de negocio. ¿Vale? Entonces, hay que arriesgar, ¿vale? El primer concepto que yo le voy a dejar claro es que esto en las redes sociales no es gratis, ¿vale? Esto no es gratis. Bueno, no, tener un Facebook es gratis. Bueno, sí, crear un Facebook en media hora puedes crear un Facebook. Ahora, como tener un Facebook que te traiga clientes, eso no le vas a dedicar media hora y más nunca entras al Facebook. Es decir, hay que tener una constancia y hay que invertir. ¿Qué podemos invertir? Podemos invertir, hay dos activos en todos los negocios súper importantes. Los dos son necesarios, ¿vale? Tiempo y dinero, ¿vale? Muy bien. La primera pregunta que nos tenemos que hacer con esta charla es, ¿cómo utilizar las redes sociales una pyme para conseguir clientes? La primera pregunta que tenemos que hacer no es, ¿sí sirve para algo las redes sociales? ¿Vale? Porque lo primero que quiero dejar claro es que esto no es obligatorio. ¿Vale? Oye, ¿no tienes página en Facebook? Te venía así raro como un cifrano. A ver, decidir, deferme las redes sociales es una decisión como decidir hacer publicidad en radio, como hacer publicidad en televisión local o en un periódico local. ¿Vale? Lo mismo, es decir, las redes sociales es una plataforma más para promocionarnos. No es obligatorio. ¿Vale? Hay empresas que las redes sociales lo que hacen es perder el tiempo, no son efectivas y tengo clientes que las redes sociales no les es efectivo. Les es efectivo, otras cosas, ir a una feria, tener un equipo comercial, ¿vale? Hacer publicidad en radio puede ser más efectivo. Ahora, tengo otros clientes que sí, las redes sociales les van a funcionar. Entonces, lo primero que ustedes tienen que pensar antes de meterse en el carro de las redes sociales es si realmente ustedes creen que puede ser útil, que pueda haber un retorno sobre inversión. ¿Qué creen que ustedes? Levanten la mano aquí, ¿quién cree que ayuda a generar, a conseguir clientes, meterse en las redes sociales? Vale, muy bien. ¿Qué me ha ido bien? Está bien. Están en la charla correcta, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué tiene las redes sociales que ustedes creen que me puede ayudar a conseguir clientes? A generar reputación. ¿Ah? A generar reputación. A generar reputación. La reputación es importante, por supuesto. El estudio de comportamiento del usuario, hay un estudio que hacen aquí en España donde le preguntan a la gente, ¿Usted se informa antes de comprar un producto o servicio de internet? El 80% dice que sí. ¿Vale? Nos informamos en internet. ¿Y dónde nos informamos? Vamos a algunos. Preguntamos. Vamos a algún foro. ¿Vale? Algún blog que seguimos de algún influencer que recomienda la marca o el producto, pues algunos no hacemos caso. Las redes sociales es un sitio donde mucha gente ve opiniones. Incluso hay gente que se fija en cosas como que los seguidores. Por ejemplo, si en Fundesign, en la escuela de negocio donde yo doy clase, ustedes quieren hacer un máster, quieren hacer un curso, y se meten en la página web de Fundesign, y se meten en su Facebook, y ve que tienen un seguidor, ¿eso le da confianza o desconfianza? Desconfianza. ¿Y por qué le va a dar confianza? ¿Quiere decir que por tener un seguidor son malos dando el curso? No. Puede ser que ayer crearon el Facebook y nada más le dio tiempo como soy un fan ayer. ¿Vale? O puede ser que las redes sociales las crearon y nadie está detrás de eso llevando. Son muy malos gestionando sus redes sociales. ¿Eso quiere decir que son muy malos dando un MBA? No. Pero hay gente que hace esa vinculación. Como tiene pocos seguidores en redes sociales, esta empresa no debe ser buena. Debe dar un mal servicio. Y si tiene muchos seguidores en redes sociales, pensamos que es una empresa buena. Si mucha gente lo sigue, debe tener un producto bueno. Y que para los seguidores son falsos, los ha comprado, porque se puede comprar un seguidor es falso. No lo vemos de eso, porque eso no lo vamos a hacer, por supuesto. Pero así somos el ser humano, hacemos ese silorismo. Igual cuando vemos un chico guapo o chica guapa, decimos, este chico es guapo. Debe ser inteligente también. Después nos llevamos un chaco. ¿Vale? Entonces las cosas que lucen, nos parece que son buenas. Pues, si es así, tener muchos seguidores es algo bueno. Aumenta nuestra reputación, da confianza y la gente cree que somos una buena empresa. ¿Qué más? ¿Para qué más ayudan las redes sociales a conseguir clientes? A vender. A vender. Nos queremos vender. Se dan visibilidad, ¿no? Las empresas. Muy bien. Para que me compren, me tienen que conocer. ¿Vale? O me tienen que recomendar. Y las redes sociales van hacia allí. Es decir, cada vez pasamos más tiempo en las redes sociales. Las estadísticas dicen que pasamos 3, 4 horas al día en las redes sociales. Aquí este me ha dicho, Javier, yo he dejado de ver televisión. ¿Y qué hacen? Me meto a ver cabronazis en Facebook todas las veces. ¿Quiénes son fans aquí de cabronazis? Somos 8 millones. No les debo. Tampoco. No pasa aquí. ¿Vale? 8 millones de fans de cabronazis. ¿Vale? Pues yo dejo de ver, sálvame, que ya no me mola. O gran hermano y veo cabronazis y me parto de risa que me encanta y estoy más tiempo en las redes sociales. ¿Vale? Entonces, si quiero tener para que me compren, me tienen que conocer. Si la gente pasa cada vez más tiempo en redes sociales, pues hay un buen sitio para que me conozcan. Para que se hagan fan, para que vean mis publicaciones, para tener alcance. ¿Vale? Entonces, hay que estar donde están los clientes. Y los clientes, cada vez más personas, estamos en las redes sociales y pasan más tiempo. Pues es un buen sitio estar ahí. ¿Vale? Entonces, muy bien. Visibilidad. Reputación. Vean esto. Este es un estudio que hace el IAB Spain, el de arriba y abajo, una empresa de aquí de España que se llama... ¿Qué es lo que me dicen que hace estudios? Y el estudio del IAB, que lo hace todos los años, el IAB es una institución que está en todo el mundo, y España tiene una oficina en Madrid, se encarga de hacer estudios sobre la publicidad digital. Hace manuales de buenas prácticas, estudios blancos y también hace estudios, sale a la calle y hace encuestas y le pregunta a la gente, pues, un poco cómo interactúa con las redes sociales. Y a mí me gusta mucho esta pregunta porque nos dice un poco hacia dónde van los tiros en las redes sociales si queremos conseguir clientes. Primera pregunta, usted ha comprado algo, o sea, usted ve algo en las redes sociales e inmediatamente le da ganas de comprar ese producto o servicio. El 12% dice que sí y el 88% dice que no. Si nos quedamos con ese dato, pues nos deprimimos. Si solamente un 12% ve mi producto, ve mi marca y tiene ganas de comprar, pues como que no me conviene estar allí, ¿vale? Pero, vea la segunda pregunta, ¿ha influido las redes sociales en su pampa? El 70% dice que sí, ¿vale? Es decir, ¿cómo ha influido? Porque ha recomendado. Muchos de nosotros cuando vemos una publicación le damos me gusta, le damos compartir, cuando le damos me gusta y compartir algunos de nuestros contactos amigos, contactos personales, ven esa publicación. Y ven esa publicación recomendada por nosotros. Y nosotros lo que es la recomendación social le hacemos mucho caso. Muy bien. Entonces, para decirle a las redes sociales, grande, el primer lugar, es decir, para que la gente vea mi marca, le suene mi marca, cuando voy a comprar mi producto, se acuerde de mí, me tenga lo que se llama la lista corta de proveedores, atención al cliente. Este es un uso que cada vez se está dando más, los que tienen comercio, ¿vale? Hay gente que está cambiando su comportamiento y prefiere, antes de llamar por teléfono, y hablar contigo, prefieres mandar tu mensajito al Twitter, mandar tu mensajito al Facebook o al WhatsApp. Pero más que el WhatsApp todavía, aquí en España todavía el uso que se le da es muy personal, ¿vale? Pero bueno, sí, tú puedes dejar abierto el WhatsApp, dar al teléfono y si el cliente es el que da el primer paso y te manda el mensaje, tú le puedes responder. Otra cosa es que tú le mandes un mensaje por WhatsApp a él y esa persona, normalmente aquí en España la gente todavía lo ve muy invasivo, ¿vale? En Asia pues ya están más acostumbrados, ¿vale? No sé aquí si a futuro nos iremos acostumbrando a que las empresas conversen más que nosotros. Atención al cliente, cada vez más gente está utilizando las redes sociales, ¿vale? Y nosotros, pues es una oportunidad, invitar a la gente, el que quiera llamar, que llame, y el que no quiera llamar, que perfectamente nos puede mandar un mensaje a Facebook, nos puede mandar un mensaje a Twitter y si nosotros estamos monitorizando nuestros muros, nos vamos a ver esa pregunta, ese reclamo también, nos vamos a ver esa pregunta y le podemos responder. Y si es un reclamo y lo respondemos bien, rápido y bien, que es lo que espera la gente, eso lo va a ver muchas personas y ahí estamos vendiendo muy bien la empresa. Si yo tengo un departamento de atención al cliente, muy bueno, si yo soy un máquina, porque hay que comerciar, que me dice Javier, mi secreto es la atención al cliente. Yo a los clientes los trato maravillosamente bien, ¿vale? Pues es buenísimo, que la gente se entere que atienden muy bien a los clientes. ¿Y cómo se entera? Por las redes sociales, porque si yo te llamo por teléfono y me resuelvo un problema, yo voy a quedar muy agradecido, pero solamente se entera a una persona que llamó. Es decir, si la persona hace la queja, la pregunta, la reclama por Facebook, en el muro de Facebook, o en la línea de tiempo de Twitter, y tú la respondes y esa persona te da gracia y te pone un corazoncito y una carita feliz, eso lo van a ver más personas que están siguiendo tu cuenta. Y eso va a dar confianza, eso va a animar a la gente a que te compre, va a ver un buen rollo allí. ¿Vale? Entonces, la atención al cliente, pueden crear un canal más de atención al cliente, eso sí, hay que estar preparado y veremos un poco los ingredientes que hace falta. Visita a la web. Algunos de ustedes tienen redes sociales y además tienen una página web. Por ejemplo, si yo tengo una tienda online, yo puedo redirigir tráfico de mi Facebook y de Twitter a mi página web, y en mi página web pues la gente compra. Que me compren directamente en el Facebook. La gente todavía está un poco desconfiada. Vale, es mejor llevarlo a tu tienda online, con tu carrito de compra, con tu loguito de PayPal, con tu loguito de Visa, con tu conexión segura y que compre él. ¿Vale? Cada vez más la empresa está utilizando Facebook y Twitter como canal para traer tráfico a su página web y que a la gente al final o le llene un formulario para pedir presupuesto o compra a través de la tienda online. Para conseguir leads. ¿Qué son leads? En marketing online nos gusta inventar palabras. Si son inglés, mejor. Así parecemos más profesionales, cobramos más. ¿Vale? Formularios de contacto. ¿Vale? Algunos de ustedes, su objetivo. ¿Vale? Si yo soy una empresa que le vendo servicios, soy consultor, soy abogado, a mí me interesa que la gente llegue a mi web o mis redes sociales y me rellena un formulario y me pide información para conseguir correos. Con las redes sociales es una herramienta muy buena para captar correos. A través de concursos, tú vas a hacer un concurso en tus redes sociales y pedirle a la gente que le dé su correo a cambio de que tú le das un premio. Ahora veré un poquito más a tema de los concursos. ¿Vale? Son buenas máquinas para conseguir correos de potenciales clientes y que ese cliente al final termine comprando. Y por supuesto, todo eso deriva en ventas. Si la gente te conoce, si la gente ve tu marca, siente simpatía por tu marca, si la persona le ha hecho preguntas a través de tu mudo y le ha respondido rápido y le ha respondido bien, ¿vale? Pues la gente termina comprando, pero a largo plazo. ¿Vale? Javier, quiero vender a partir de la semana que viene. Complegado. Es decir, aquí hay que sembrar, sembrar, sembrar y ya recogeremos en dos, tres, cuatro meses, ¿vale? Al menos que hagamos campañas de publicidad directamente en Facebook que ahí sí, lo que puede ser más corto. Muy bien, promocionadas a ver si ya la es gratis, para nada. ¿Vale? Crearse un Facebook es gratis, sí. Facebook no te cobra por crearte un Facebook. Twitter no te cobra. Instagram no te cobra. Bueno, Facebook que compró Instagram. No te cobra. ¿Cuánto necesitas tú para crearte un Facebook? Pues poner tu nombre, tu foto y dos tonterías más. ¿Qué ha pasado? Állate. ¿Algo toqué por ahí? No, no, no. Está bien. Vale. Entonces, promocionadas a redes sociales es gratis. Pues no. Es decir, crearse un Facebook, sí, en media hora, una hora posiblemente lo tengas listo. Ajá. ¿Y después? ¿Tú crees que los fans van a venir por arte de magia? Si eres Sara, sí. Si eres una empresa gorda, pues viene Sara y dice, tenemos Facebook. Aquí los esperamos. Y al otro día ya tienen 100.000 fans. ¿Por qué? Porque, bueno, es una marca muy gorda, tiene muchos seguidores, integraba el producto y lo tiene fácil. Pero la PyME no. La PyME, la Micro PyME, no es famosa. Y crea un Facebook y pasa una semana y no viene nadie. Hay que salir a buscar los fans. Cuando conseguimos los fans, hay que mandarle contenido de calidad útil. Hay que engancharlo, enamorarlo. ¿Vale? Entonces, eso lleva tiempo. Eso alguien lo tiene que hacer. Eso lleva horas solo. ¿Vale? Mi propuesta es que con una hora al día máximo, ustedes pueden tener sus redes sociales. No todas, no se cuantan donde se encuentran. 42 redes sociales. Las principales pueden tener las redes sociales al día. Una hora muy competitiva y pueden conseguir clientes. Así ya va mi presentación. ¿Había una hora es mucho? Bueno, media hora. ¿Vale? Cinco minutos al día para hacerlo bien. Si lo quieren hacer mal, perfecto. Con cinco minutos no lo hacen mal. Las dos páginas en Facebook. ¿Clientes? Ninguno. ¿Vale? Si es tu objetivo, estar en Facebook por estar. ¿Vale? En las redes sociales no hay que estar por estar. Hay que actuar. ¿Vale? Ingredientes. Antes de meterse en las redes sociales tienen que hacer buen análisis y estar. Ser sinceros con ustedes mismos. ¿Tienen estos dos ingredientes? Si tienen estos dos ingredientes, adelante. Si no los tienen, no se metan. Pongan a la liga, repartimos películas en la calle. Vayan a una feña. ¿Vale? Hagan otra cosa. Pero en las redes sociales no se metan. ¿Qué es lo que estamos? Contenido de valor. El contenido es el gran ingrediente que va a hacer que la gente comparta nuestro contenido. Llegamos a otras personas, que la gente nos siga, se enganche y nos compre. Si no publicamos nada en el muro, a lo menos que seamos una empresa muy prestigiosa, una marca muy conocida, ¿vale? Lo tenemos difícil. ¿Vale? Necesitamos crear contenido o compartir contenido de otros. Eso se le llama curación de contenidos. Content creator. ¿Vale? Entonces, hacemos content creator, coger contenido de otros. Aunque si el contenido es propio, si las fotos son propias, si los artículos son propios, mejor. ¿Vale? Y segundo lugar, le damos una persona, un ser humano, que se llama community manager. Ese es el nombre que se le da a la persona, que lleva las redes sociales, que lleva el responsable de las redes sociales. Y damos una persona que se llame community manager, que haga la labor de community manager y que lleve esto. ¿Quién puede ser? El dueño de la empresa. Si el dueño de la empresa tiene esa hora al día, le pido, puede ser. ¿Que no la tiene? Contrata a alguien. Contrata a una persona. Al día de hoy hay muy buenos profesionales. ¿Vale? Por ejemplo, hay muchos periodistas que lamentándolo mucho, han quedado en paro y se han reciclado, se han formado. Hay infundescentros, muchos periodistas que se han formado. Y ellos son excelentes community manager. ¿Por qué? Porque saben escribir bien allí. Entonces, formarse y dedicar esa hora a trabajar. Si no tienen esos ingredientes, no se mecan. Busquen a alguien que se los haga. Que les corra una cuota mensual. Y eso no es un gasto. Es una inversión. Si yo le pago 100, 200, 300 euros al mes a una persona para que vean las redes sociales, eso no es un gasto. Es decir, yo te pago 200 y yo quiero ver el retorno. A los 6 meses quiero ver qué retorno has tenido. Si yo pago 200 y tengo un retorno de 1.000 o 2.000 al mes, maravilloso. Si te pago 400, ¿qué le das más? Entonces, hay que probar. ¿Vale? Como todo. Lo que vemos la publicidad como un gasto. Tiene que ser un profesional que sepa escribir, que conozca la empresa. Eso es otra cosa. Si tú eres un doctor, experto en cirugía refractiva. Una persona que venga a escribir, tiene que saber de tu sector. Es un tema muy específico. Lo mejor lo puede hacer que tú escribas, que tú seas el que hable allí. Porque cuando la gente te pregunte cosas, tú vas a saber responderle. Y también el otro no. Hay sectores donde sí, donde sí es más factible su contratar a alguien de fuera. Así que, un community manager es una persona que domina bien el tema del contenido, sabe crear contenido. Cada vez es más importante que el community manager acepta cosas de diseño gráfico. ¿Vale? Que maneja herramientas como Photoshop y Instraitor. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el tipo de publicaciones que mejor funciona, que tiene más alcance y más interacción en las redes sociales son publicaciones. Imágenes, pero imágenes chulas, profesionales. Diseños chulos y vídeos. Entonces, alguien que maneja bien el lenguaje audiovisual del vídeo y que sepa diseñar y que tenga buen gusto, porque hay gente que sabe Photoshop, pero tiene más gusto. ¿Vale? Y no hace las cosas que tú vas allí. También es importante. ¿Vale? O sea, que un cursito, una conferencia de diseño gráfico, también viene bien, porque es algo, además yo lo veo. A ver si la gente funda ese, nos vienen empresas, la bolsa de trabajo y cada vez piden gente que sepa diseño gráfico. diseño gráfico. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a suponer que tenemos los ingredientes. Tenemos esa hora al día para invertir en nuestras redes sociales. ¿Vale? Tenemos ganas, que son muy importantes. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero es, ¿en qué redes sociales trabajamos? ¿Nos metemos en todas o no? No. Nos da tiempo que estamos en todas, nos concentramos en algunas, ¿verdad? Todas, a ver, si están en todas, no van a estar bien. Yo prefiero estar en 1 o 2 bien, que estar en 10 más. ¿Vale? Y además vamos a ver qué hay, depende del cliente que yo tenga, hay unas redes sociales que aplican mejor que otras. ¿Vale? Muy bien. ¿En qué redes sociales me meto? Bueno, averiguad hasta tus clientes. ¿Vale? Por ejemplo, aquí hay un estudio que les dejo un enlace. Bueno, las láminas, Javier, es que no me da tiempo de copiar ese chorizo de enlace. En las láminas se las dejo a los amigos de Creama, que se las harán llegar, yo pienso que tienen vuestros correos, ¿vale? Y se las harán llegar, pues no sé si las publicarán en la página web. ¿Vale? Así que no se mate por copiar el enlace, si no apuntan allí, estudio del IAB de redes sociales. Lo ponen en Google y va a aparecer. Vale, el IAB es un estudio de redes sociales y le preguntan a la gente en qué redes sociales está metido. ¿Vale? Y si no hacemos un estudio aquí, ¿quiénes tienen cuenta en Facebook? ¿Vale? Entonces, todos, o casi todos. Entonces, yo puedo decir que Facebook es una red social generalista. Twitter. ¿Quién está metido en Twitter? ¿Quién tiene cuenta en Twitter? No todos, un poquito menos. ¿Vale? Pinterest. Se dice que es la red social de las chicas. De los chicos con toda la vaca. ¿Vale? Menos. ¿Vale? ¿Por qué? Porque hay mucha gente que le gusta la moda. Allí, ¿vale? Instagram, que es la red social de los... De los millennials, de la gente joven. Mira, ahí todo el mundo lo dice. ¿Ves menos? Pero no la uso. No lo uso. Muy bien. Eso a veces pasa. Google se crea la cuenta de Google Plus. Se mete dos días a la semana y publica contenido o ve contenido de otro. ¿Un tímulo? Mira, para ti, dos o tres. Es un pueblo fantasma. Google Plus no creó la cuenta. Vamos para Google. Google nos dijo que era maravilloso. Se lo creímos. Creamos la cuenta, entramos ahí. Y lo que hay son dos o tres fotitos de gatitos. Aquí man. Ahí está complicado. En cambio, entonces entraba a Facebook y ahí man tu dinero. Entonces Google Plus dice que es un pueblo fantasma. Entonces Google ha dicho que hay posibilidad que la desmantelen. No es la primera vez que Google fracasa en las redes sociales. ¿Vale? Entonces, según la cuenta... Sí. Pero nada, eso me ha... A mí me han dicho que el Google es lo que le pusiera hasta la posicionarte en Google. Sí, a ver. Google Plus, para los que tienen negocio local, tiene un servicio que se llama Google My Business. Que antes se llamaba Google Local, Google Places. ¿Vale? Que si tú tienes un local de un restaurante en Javier, yo lo doy de alta. Y es como un servicio de páginas amarillas muy potente. Es decir, cuando hacemos búsquedas locales en Google, restaurantes en Javier, y que sale el mapita de Google. Lo han visto, ¿no? Que sale el mapita de Google con unos iconitos rojos. A veces... Pues si tú quieres seguir en ese mapa, que es lo primero que se ve y se ve grandote, tienes que crearte una cuenta de Google Plus. O sea, que Google te chantajea. ¿Tú quieres el servicio maravilloso que es gratis? Sí. Créate una cuenta de Google Plus y después te creas la cuenta de Google Local Business. Entonces, para eso sirve, pero realmente Google Plus... También te ayuda a posicionar, si yo te sigo a ti, ¿vale? En Google Plus, tú consigues hacer que yo te siga, porque claro, si yo creé la cuenta y tengo tres meses y pasar por ahí va a ser complicado. Pero si tú logras que yo te siga a ti, a tu perfil, y tú publicas algo, ¿vale? Publicas sobre la fideuada de la Marina Alta es la mejor del universo, que es verdad. Entonces vengo yo y digo, comer fideuada, los mercadores que están alicantando en el Ciro de Sopre, aquí finita, ¿vale? Entonces, si yo puedo comer fideuada y yo te sigo a ti, tu publicación, tu artículo donde hablas de esa receta, me va a salir los 10 primeros. Siempre y cuando yo te siga. Ahí lo complicado, lo maratónico, es que tú consigas pillarme a mí y convencerme que te siga a ti, porque la gente... Esta encuesta te dice, mira, está en el cuarto lugar en Google Plus. Pero después cuando preguntan, ¿cuánto tiempo usted pasa en Google Plus a la semana? Menos un primer. En menos una, la gente pasa más tiempo. Entonces, Google Plus sí ayuda en dos otras cositas a nivel de los mercadores, pero como red social realmente... O sea, yo recomiendo que haces la cuenta, pero meterse ahí a publicar contenido. Yo sí creería la fichita esta de Google Local Business, este es un comercio, un negocio local, ¿vale? Si ustedes creen que la gente lo va a buscar con el nombre de la actividad, más las ciudadanas que están, sí ayudaría. Después, aquí vemos Facebook, lo tiene el 96% de la gente que está metido en una red social, el 96% está en Facebook. ¿Vale? En una red social generalista hay gente joven, gente de edad mediana, madura, senior. ¿Vale? Twitter es una red social un poquito más profesional. ¿Vale? No está todo el mundo, hay un poquito menos de personas. YouTube. Mucha gente entra a YouTube, pero gente que tiene que grabar un canal de YouTube y sube vídeos que son menos. ¿Vale? Todo el mundo entra a YouTube a ver un vídeo. ¿Vale? También es una red bastante generalista. Después está LinkedIn. LinkedIn es una red social profesional. ¿Vale? Y hoy vamos a hablar mucho de LinkedIn. Porque mucha gente cuando en su cabeza escucha LinkedIn piensa, ah, plataforma para subir el currículum y conseguir trabajo. Sí. Esa es una de las principales funciones. ¿Quién tiene el perfil en LinkedIn? ¿Quién tiene cuenta en LinkedIn? Uy, qué poquito. No están buscando trabajo. Bueno, para muchos autoridades de empresa, obviamente. ¿Vale? Estoy contaminado de Fundacent. Claro, la gente que entra a Fundacent, todos quieren conseguir trabajo y todos tienen su perfil. Aquí alguien ya tiene su empresa. Mira, mi empresa es mi empresa. No estoy buscando trabajo. ¿Vale? Pues hoy les voy a convencer de que se cree en su perfil. ¿Vale? Porque en LinkedIn, algunos sectores, sobre todo si yo vendo a otras empresas, mercado B2B. ¿Vale? Si yo vendo a otras empresas, en LinkedIn yo puedo conseguir el nombre, apellido. Incluso puedo conseguir el correo de la persona que me pueda comprar mi producto. ¿Vale? Les vamos a enseñar hoy a hacer eso. No es muy complicado. ¿Vale? Entonces quiero que LinkedIn es una red social que ayuda a conseguir trabajo, pero también ayuda a conseguir clientes. Y también hay gente que busca. En buscar de LinkedIn funciona bastante bien. Y hay gente que entra a buscar una LinkedIn a buscar profesionales. Buscar un traductor, un diseñador, un consultor. ¿Vale? Un peluquero, no creo. ¿Vale? Pero algunos de ustedes aquí estarán en ese sector, consultoría, abogados, diseñadores y servicios profesionales, pues en LinkedIn los pueden conseguir. ¿Vale? Y nos cuesta mucho estar ahí en el radar para las personas que me puedan conseguir. Muy bien. Después tenemos Instagram. Instagram es una red social que ha crecido mucho. ¿Vale? Vicente es una red social. Sobre todo lo ha crecido gracias a la gente joven. A la gente joven le gusta mucho Instagram. Los que venden productos muy emocionales, muy visuales. Por ejemplo, los moda. Instagram es una red social que le viene muy bien. Pinterest también. Spotify está ahí, pero Spotify, vamos a ser sinceros, lo tenemos como fondo de musical. Es social, social. A las listas puede seguir compartir listas, pero es muy social. No es 20, ya se fue. Bueno, está desde el año 2015. 20 ya está muriendo. Pinterest está ahí. Flickr. Flickr. Red social no tiene mucho. Es un depositorio más de fotos. Los fotólogos sí lo utilizan. No sé si ya mañana seguirá, pero Yahoo está manteniendo todo en los pocos que le queda. ¿Vale? Y ahí no está Snapchat, ¿vale? Y Periscope no están allí porque, bueno, en el 2015 seguramente estará en el 2016. Snapchat va a ser una de las redes sociales que más ha crecido. ¿Quién tiene cuenta aquí en Snapchat? ¿Has hecho sin más o menos? Bueno, sí, para el año que viene habrá más nombre de fotos. Y en Periscope, también he hecho un Periscope, también postureo en Periscope. ¿No? Bueno, también Facebook. Muy bien. Pero el estudio, por ejemplo, dice el tema de la edad. La gente que tiene menos de 17 años, ven en Instagram un 60%. ¿Vale? Mientras que los que tienen más de 18 años, un 26%. Entonces, los que vendan productos a gente de menos de 30 años, Instagram es una buena red social. Si vendes a gente de más de 40 años, Facebook es una red social maravillosa, en general. Si vendes a empresas, LinkedIn es una buena red social. Si vendes a mujeres, Pinterest es una buena red social. ¿Vale? Aquí hay un estudio, no es de aquí de España, es de Estados Unidos, pero me gustó mucho porque medía un poco en qué redes sociales se compartían contenidos de empresas que vendían a cliente final, B2C, o empresas que vendían a otras empresas, B2B. Y en el caso de B2B, me llamó la atención que después de Facebook, con el 26%, estaba LinkedIn. O sea, que el que quiere buscar, conseguir clientes, que son personas, al final son personas, pero que trabajan en empresas, ¿vale? Porque si tus clientes son empresas, LinkedIn es una muy buena red social, ¿vale? No dejarlas por fuera porque les puede ayudar en determinados sectores. También que podemos ver en qué redes sociales está la competencia. Es decir, si yo tengo un hotel, creo que mi competencia, un hotel aquí de Javier, está en Facebook y en Twitter, todos los hoteles de Javier están en Facebook y Twitter, por algo será. Habrán hecho un estudio, seguramente habrán llegado a la conclusión de que esas redes sociales son importantes. Es muy fácil ver en la competencia en qué redes sociales están, visitar su página web, ir a sus botoncitos de redes sociales y mirar. Yo siempre hago esta matriz, que es, ¿está o no está? Y después con la marito verde, digo, está pero está bien, porque hay gente que tiene Facebook y el último mensaje que tiene Facebook es dando el feliz año del 2013. Eso no es estar bien en Facebook. Tres años sin publicar, ¿qué diferencia es entender eso y no tener nada? Es más, es mejor no tener nada. Pues si la gente llega ahí y ve eso del 2013, el último publicación, dirá, Dios mío, el cliente se murió, aquí no hay nada. ¿Vale? Entonces, mucha gente ha creado la cuenta y la ha abandonado. ¿Vale? Entonces, háganme una matriz, yo les recomiendo, esto es gratis, esto es una hora de trabajo. ¿Vale? Ver un poco de la competencia en qué redes sociales están y eso también les puede ayudar a decidirse. ¿Vale? También hay una herramienta, vamos a empezar a hablar de herramientas, ¿vale? Para que en este día empiecen ustedes a su casa, o el mañana, cuando quieran, a ver cositas allí, ¿no? Lo bueno de internet es que nos dan muchas herramientas, muchas de ellas gratuitas, accesibles, que nos dan información maravillosa, que nos podríamos conseguir en otros centros. Busuu, esta herramienta que hace, tiene el nombre, Busuu. Esta herramienta es una herramienta de pago, pero te deja hacer cinco consultas al día y esta yo la utilizo para ver un poco dónde se comparten, qué redes sociales se comparte el contenido de mi cliente. Por ejemplo, si mi cliente vende cremas, en una perfumería vende cremas, su producto estrella son las cremas, pues yo pongo allí Busuu, que es como una especie de buscador, pongo cremas de arrugas y él me dice, ¿cuáles son sus 10 contenidos? ¿Cuáles son sus 10 contenidos más populares y en qué redes sociales se ha compartido más? Pues si yo veo, pongo cremas y veo que la gente comparte más en Facebook, la conclusión es que Facebook es una buena red social para este cliente. ¿Vale? Entonces, metan allí palabras, frases que tienen que ver con su negocio, si yo soy un restaurante, pues con el restaurante, si soy turismo, turismo Javier, si soy un cerrajero, cerrajero, cerrajería, ¿vale? Poner frases relacionadas con su negocio y ver en qué redes sociales se comparte el contenido. Muy bien, una vez que decidimos en qué redes sociales, ¿vale? No, yo puedo estar entre redes sociales, pero yo le puedo dedicar más tiempo a Facebook, menos tiempo a Twitter y menos tiempo a Instagram. ¿Vale? No tengo que dedicar el mismo tiempo a todos. ¿Vale? Entonces, la razón es que ustedes vean que tienen más cuenta de conseguir clientes, ahí es ahí donde tienen que dedicar más tiempo. Muy bien, plaga de acción en redes sociales. Paso a paso, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero crear nuestros perfiles, ¿no? Que eso es la parte fácil. Creemos los perfiles, los creamos bien, ¿vale? Y una vez que conseguimos los perfiles, viene lo bueno. Tenemos que salir a buscar los seguidores, los fans en la comunidad, porque no van a venir solos. Hay que buscar, hay que buscar los cojidos de la mano, convencerlos, motivarlos, que nos siguen. Una vez que conseguimos fans, tenemos que engancharlos. Tenemos que no se les dé baja. Cuando publiquemos algo, lo compartan. Cuando publiquemos algo, les den me gusta, hagan comentarios. ¿Vale? Se llama engagement. Y se supone que cuando la gente empatiza más contigo, interactúa más, la gente te va a querer más, te va a recomendar, y eso al final se traduce en ventas, ¿vale? El último paso es convertir a esos fans, ¿vale? Convertir a algunos de ellos en clientes. Entonces, como pueden ver, son cuatro pasos. Es un maratón, no es una carrera, no es un 5K, un 3K. No es un metro liso, no. Entonces, un maratón. Muy bien. Vamos a ver el primer paso. Crean nuestros perfiles y cuentos. Bueno, el primer buen consejo que les puedo dar es esto. Reserven los nombres de vuestra marca, sea marca personal o sea marca de empresa, en todas las redes sociales que existan. ¿Vale? ¿Por qué? Porque el día de mañana pueden tener algún problemita. Y si me llamo Calzado Lulú, soy una tienda de aquí de Javier que vende zapatos, me llamo Calzado Lulú, ¿vale? Yo he decidido que voy a trabajar solamente el Facebook. Maravilloso, créate el Facebook. ¿Y el Twitter? No, Javier, no veo el Twitter ahora, no estoy convencido. No pasa nada. Créate la cuenta en Twitter. Twitter.com barra Calzado Lulú. ¿Por qué? Primero, es gratis. No estoy pidiendo un esfuerzo monetario gigante. Es gratis. En 5 minutos tienes creada la cuenta. Crea la cuenta y no publiques nada. Déjalo allí. Entonces, no cuesta nada. Aquí tienen una herramienta que se llama namechecker, abreviado al final. .com. Ustedes meten su marca o su nombre, lo adquieren allí y les dice en qué redes sociales está libre o no. Por ejemplo, Calzado Lulú, que lo inventé. Está todo libre, pero no leí Instagram. Me caché en la pantalla, me cogí en el Calzado Lulú. Voy a tener que poner otro nombre. Calzado Dios Medio Lulú, que no se está perfecto. Ni Calzado Lulú, Calzado Lulú Javier. No. Sería bueno que todos los nombres que tengan las redes sociales sean los mismos. En el caso de Facebook, ojo, porque hay redes sociales donde hay perfil personal y perfil de empresa. ¿Vale? Y muchas empresas, por ejemplo en Facebook, han cometido el error de que se han creado un perfil personal. Voy a crear un perfil personal. ¿Qué nombre le vas a poner? Calzado Lulú. No. No. A ver, poder puedes, pero no debes hacer eso. ¿Por qué? Porque Facebook lo ha dicho. Facebook tiene una página de estas de normas de uso, que nadie lee. Igual cuando nos descargamos el Ares, que nadie lee lo que dice allí, cuando le damos descargar y ya está. Pues las normas de uso dicen que las empresas no pueden usar, no deberían usar un perfil personal para promocionar su marca de empresa. Los perfiles personales son para personas. Los perfiles personales tienen amigos. Las empresas no tienen amigos. Una feo. Las empresas lo que tienen son fans, seguidores, followers. ¿Vale? Entonces no se cree un perfil personal. Creen su perfil personal para ustedes y después con perfil personal pueden administrar la fanpage de su empresa, la del cuñón, la que quieran. ¿Vale? Pero para su empresa, si es una empresa, ¿vale? Si me hemos cansado en Lulú, tienes que crearte una fanpage, no un perfil personal. Muy bien. Entonces, creamos la página de Facebook, bueno, pues, o de Twitter. Lo primero es tener una buena imagen, que la gente cuando llegue vea algo chulo. ¿Vale? Entonces hay que empezar con el avatar. El avatar es como el loguito de nuestra cuenta de Facebook, de Twitter, ¿vale? En caso de LinkedIn, nuestro perfil personal se da la foto. Y muchas redes sociales permiten poner una imagen de foto. ¿Vale? Pero es una chorrada, pero eso es importante. Entonces, el avatar. Lo normal es poner el logo. Si soy una empresa, ponen el logo. ¿Ven? No la foto del dueño de una empresa con unas gafas negras. El logo. ¿Vale? A eso te hicieron un logo. Después está la imagen de fondo. ¿Vale? La imagen de fondo, si somos una empresa, si somos un local, qué mejor que poner la foto de nuestro local. Si nuestro local es bonito. Si está desorganizado horrible y sucio, no, pero si está bonito, poner una foto de dentro, de fuera. ¿Vale? Queda muy bien. O poner fotos de personas. ¿Vale? Tenemos mucha vergüenza de dar la cara. Ay, me da vergüenza. Pero vamos a ver. No dicen las redes sociales que es para acercarnos a los usuarios. ¿Cómo tú te quieres acercar si no pones la foto tuya? Muy bien. Después está el texto que nosotros ponemos. ¿Vale? El texto que ponemos en la biografía. En la zona de información de Facebook, de Twitter. Ese texto, aunque es pequeñito y corto, hay gente que se lo lee. Sobre todo en Twitter. ¿No? Cuando la gente te sigue. Oye, me está siguiendo fulanito. Creama te sigue. ¿Quiénes son esos? Va a la biografía y dice, Creama. ¿Vale? La gente se lee esa biografía. Y esa biografía, ustedes que tienen que poner. Tienen que poner qué es lo que hacen y sobre todo, cómo ustedes van a ayudar a su potencial cliente. No abusen de poner cosas muy metafóricas. Es decir, si yo soy un abogado, ¿vale? Soy un abogado freelance, pues en Twitter, y quiero usar el Twitter de manera profesional, que voy a poner inconformista, amante del vino, me gusta Juego de Tronos y irme los fines de semana con los amigos. Yo veo eso y yo, ¿cómo es que tú eres abogado? Tú me puedes poner abogado, experto en divorcio, abogado, penalista, abogado, experto en temas de internet. Y después puedes poner la chorra que quieras. Amante del Fuego de Tronos, inconformista, no sé, XYZ, amante del buen vino, lo que tú quieras. Podemos ayudarte y después datos de contacto, teléfono, ¿vale? Que es una tienda online, mira, los envíos están 24 y 48 horas. ¿Vale? Entonces, poner un texto y el texto tratar de redactarlo en que cómo tú puedas ayudar a la gente. Después, si tienen página web, lo normal, lo normal es que es su página web en un sitio visible, pongan los botones de las redes sociales. Síguenos en nuestras redes sociales. En la barra superior, en el pie de página, en la barra lateral, que se vea. Entonces, pueden mandar un correo, a esos potenciales clientes, a esos contactos, decirle, oye, fulanito, nos hemos creado un Facebook, ven y hazte fan. Pero no ven y hazte fan y ya está, no, ven y hazte fan porque vamos a publicar consejos de gastronomía, promociones de nuestros platos de restaurante, ¿vale? Premios, concursos, es decir, vamos a publicar contenido de valor para ti, contenido que te va a interesar. ¿Vale? Cuando hacen las encuestas, le dicen a las personas, ¿usted por qué sigue una marca en redes sociales? La respuesta número uno, para que me regale cosas, para que me mande promociones, ¿vale? ¿Entiendes así? Razón número dos, porque me gustan mucho esos contenidos. Razón número tres, porque hago la marca, y quiero que la gente sepa que yo hago la marca, y la sigo, ¿vale? Como somos una pyme, habrá un grupo pequeño que ama nuestra marca, pero tenemos que asumir que no somos ahora, y que tenemos que jugarnos la primera y la segunda, es decir, dar promociones, descuentos, regalitos de vez en cuando, ¿vale? que también no funciona bien, y contenido de valor, que se cuesta menos dinero. ¿Vale? Y cuando yo soy administrador, yo puedo invitar a mis amigos, los amigos del administrador, pues si ya tienes algunos amigos, tienes 200 amigos, pues tú lo que puedes hacer, es cuando entras como administrador, hay una pestaña que es configuración, y dentro de configuración, hay una pestaña que dice invitar amigos. Más cosas, en el caso de Twitter, en el caso de Twitter, ¿vale? En Twitter, para conseguir seguidores, funciona muy bien seguir, tú sigues a fulano, y fulano, pues te puede devolver el favor, ¿vale? Aquí en España, somos bastante de devolver el favor, en Latinoamérica todavía somos más, ¿vale? Entonces, pues tú sigues a 100 personas, y te aseguro que unos 15 o 20, posiblemente te sigan, ¿no? Es un muy buen rollo allí, entonces seguir es buena táctica. Muy bien, ¿qué más puedes hacer? Buscar a los seguidores, en el buscador de Twitter, el buscador de Twitter funciona muy bien, a diferencia del de Facebook. Por ejemplo, yo vendo cortinas, es una tienda que vende cortinas, ¿vale? Soy mayorista de cortinas, ¿vale? Aquí está bien, ¿vale? ¿Quiénes me compren mi producto? Bueno, la persona que quiere devolver su casa, pero también los interioristas, los decoradores, son personas que pueden comprar mi producto, incluso me pueden, pueden ser prescriptores, pueden recomendar mi producto. ¿Qué sería una buena práctica? Una buena práctica sería tratar de que todos, o la gran mayoría, de los interioristas de España, me sigan a mi página. ¿Vale? Si me siguen, y yo publico contenido de calidad, van a ver mi marca, me van a recordar, van a interactuar con mis publicaciones, y obviamente, después puedo conseguir su correo, ¿vale? y puedo donarle mi catálogo de cortinas, ¿vale? Y después se lo pueden recomendar a sus clientes, incluso comprarlo para aplicarlo a sus clientes. ¿Dónde están los decoradores de Twitter? ¿Cómo los consigo? ¿Hay una lista de decoradores de Twitter? ¿La venden por ahí? No. Tienes que buscarla. Te vas al decorador de Twitter, y pones diseñadora de interiores. ¿Qué te va a salir? Te va a salir conversaciones, donde han puesto la frase, diseñadora de interiores. Este sale, revista siempre mujer. Hola chicas, en unos minutos comenzaremos nuestro chat con la diseñadora de interiores, Vanessa León. Pues mira, Vanessa León, una diseñadora de interiores, la busco. Busco Vanessa León en Twitter, a la chale Vanessa León, interiorista, diseñadora, que le gusta el vino. A la, a seguirla. ¿Vale? La seguimos. Y después puede ser que esa persona nos siga. ¿Vale? Entonces, hay que buscar a los potenciales clientes. También lo que pueden hacer es, ir a la cuenta de la competencia. ¿Quién es mi competencia? Cortinas Pepito. Bueno, Cortinas Pepito, te van a la página de Twitter de Cortinas Pepito, y hay un botón gigante que dice 3.000 seguidores. Ajá. Tú pinchas ahí, y te sale la lista de los 3.000 seguidores. Con su foto, su nombre, y una pequeña biografía. Pues tú al que veas allí, que dice interiorista, hay un interiorista que está siguiendo mi competencia. Pues lo sigo. ¿Vale? ¿Por qué no te va a seguir a ti? Al menos que seas primo hermano de él, lo que tienes que ir a ti. ¿Vale? Y es muy fácil, da el botón y salen allí. Una herramienta un poquito más avanzada. Esta es una herramienta de pago, pero tiene versión gratuita. Ahora aquí todas las herramientas que doy, son gratuitas. Somos PIN. No tenemos para invertir mucho en herramientas. ¿Vale? Si por cada herramienta la pagamos, ponemos Google. Entonces, follower 1. ¿Qué es esta herramienta? Esta herramienta es un buscador de... Tiene dos modalidades. Uno, buscar los seguidores de tu competencia. ¿Vale? Y otro, buscar a gente que ha puesto en su biografía de Twitter una determinada frase. Por ejemplo, yo vendo zapatillas. Yo vendo zapatillas de Rooney en Javier. ¿Qué puedo hacer? Búscame, follower 1. Todas las personas que en su cuenta de Twitter han puesto la palabra maratonista, corredor, Rooney, deportista, ¿vale? Deporte. Y que viven en Javier, ¿vale? Pone Javier, después poner Calpe, después poner Denia, después poner Alicante, ¿vale? Va a depender de la ciudad que la gente ha puesto como ciudadano de Twitter. Y él te saca una lista. ¿Vale? Pruebe. Si ponen en ciudad, a ver, si ponen Javier le saldrá poquito, si ponen Alicante le saldrá más. ¿Vale? Entonces, les sale un listado de la gente que ha puesto en su cuenta de Twitter. Un anito de tal, abogado penalista, me gusta el Rooney y el deporte. ¡Hala, Rooney! Lo tengo pillado. Vive en Javier. Vive en Denia. ¿Vale? Vive en Calpe. Vive en Meroeco. Repita. ¿Ese persona me puede comprar mis zapatillas? Por supuesto. Y lo sigo. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Yo sigo a 100 personas y puede ser que 20 me sigan. ¿Cómo puedo ser yo los otros 80 para que me sigan? Es decir, los seguís, no los puedo volver a seguir. No los puedo seguir dos veces. Desde que empezaba este hombre. ¿Vale? Pueden hacerle la pelota en Twitter. ¿Cómo van a hacer la pelota en Twitter? Yo recomiendo es que cuando sigan a esas personas, los metas en una lista. ¿Vale? En Twitter tú puedes crear listas y esa lista le van a ponerle nombre potenciales clientes a los que le voy a hacer la pelota. Así mismo. Potenciales clientes. Y la hacen como privada. Porque si no le van a poner privada se va a ver el nombre y se ve muy feo. ¿Vale? La gente puede ver el nombre de sus listas. Si la crean como privada nadie puede ver ese nombre de listas. Llevan metiendo a todas las personas que ustedes siguen y quieren que le sigan. Y al tener en la lista esas personas, cuando tú te metes en la lista, te salen las publicaciones de ellos. Y cuando ellos publiquen algo, tú le retuiteas. Eso es hacer la pelota en Twitter. Le retuiteas o le das corazoncito. Sobre todo si hablan de me he inscrito en los 5K de Calpe. ¿Qué haces tú? Le retuiteas, le mandas un mensaje. ¿Vale? Oye, cuida con la curva 5 que es difícil. ¿Vale? No me diga, ¿Quién es este? O cada vez que publiques algo relacionado con deporte, con running, tú le das corazoncito. Y la gente dirá, ¿Otra vez este? ¿Otra vez este? ¿Quién es este? Epictor Running. Tienda online de zapatillas de running en Javier. ¿Tenemos la mejor zapatilla del universo? ¿Vale? Mi fan, tengo un fan aquí que es la única persona que le va a me gusta esto y mi mujer. ¿Vale? ¿Qué va a hacer donde? Te va a seguir donde hay que hacer la pelota. Y es muy fácil, lo pones en la lista y no tienes fichado. Él ni se entera que lo tienes en la lista. ¿Vale? Pero pones la lista privada. ¿Vale? Que la gente ponga en la lista pública y que te den una lista pública y usted, te me quiero hacer algo. ¿Vale? Los que te siguen a ti son los amarillos. Un poquito. Y los que siguen a tu competencia son los verdes. Los que siguen a tu competencia y a ti son estos de aquí. Tú lo que quieres te tiro estos verdes de aquí y pinches aquí. Dime la lista de los que no me siguen. De ahí te salen. 432 personas que siguen a tu competencia y los que siguen a ti. A seguir. Pum, 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 pum. Nos metes en la lista y le haces el trabajo de hacerle las pelotas, retuitear y vas a ver que en unos dos meses el 20 o el 30% te está siguiendo. Esto fue un experimento que yo hice. Yo me inventé la cuenta de Twitter. De Rooney. Le puse Root Tips. ¿Vale? Y empecé con esta táctica de pillar a la gente que le gusta el Rooney a seguirlos y en una semana seguí a 150 de las cruzadoras y siguiendo y conseguí 30 seguidores. ¿Vale? Mira, 30 seguidores en una semana. Pues, ¿cuánto tiempo utilicé? Me llevo 20 minutos. ¿Vale? Pero gente de mi sector, gente que su perfil dice que le gusta el Rooney. No mi abuelita ni la amiga de mi abuelita que está en el centro de día. No. Es la gente que le gusta el Rooney. ¿Vale? O sea que la calidad sobre todo es lo que importa. ¿Vale? Después están los concursos. Los concursos también a mí me funcionan muy bien para conseguir seguidores. Hacer concursos. ¿Vale? Los concursos siempre siempre ha sido una estrategia de marketing de toda la vida. Siempre ha sido una estrategia de marketing. Siempre ha funcionado. Ha funcionado bastante bien si lo haces bien. Y en realidad eso se hace funcionar de maravilla porque los concursos pueden ser virales. La gente participa y puede compartir que ha participado en los concursos. Entonces yo le recomiendo en primer lugar hacer un concurso atractivo y que el premio tenga relación con el producto. Si le gana 300 euros de maquillaje el que se va a inscribir es a alguien que le gusta el maquillaje potencial cliente. Entonces mi consejo es que ganen cosas directamente relacionadas a ello. Para hacer concursos esta es una herramienta española que funciona muy bien se llama Easy Promos. ¿Vale? El primer concurso que hacen es gratuito no le cobran nada para que prueben ni se enganchen y después con esta 10 el plasmado vale por eso un día o 15 euros por concurso. Creo que tampoco nos vamos a arruinar por hacer un concurso. Muy bien. Todas estas son herramientas digamos que gratuitas ¿Vale? Que nos obliga a invertir tiempo. Hay un camino un poco más rápido que es pagarle a la herramienta pagarle a Facebook o Twitter para que haga publicidad de nuestra cuenta de nuestro perfil. ¿Vale? Ejemplo Facebook los Facebook apps los anuncios de Facebook que tú te creas soy el gimnasio soy un gimnasio de gimnasio en Alicante un gimnasio de Alicante yo hago una campaña de 100 euros de 50 de 10 ustedes pueden hacer lo que quieran ¿Vale? ¿Y qué es lo que hace Facebook? Facebook lo que hace es mostrar una publicidad un anuncio de tu página donde dices gimnasio en Alicante el mejor gimnasio de Alicante promoción inscríbete este mes y te regalamos un chamba ¿Vale? Hazte fan eso es lo que hace Facebook ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo bueno de esto? Que tú le puedes ir a Facebook Facebook yo quiero que muestres mi publicidad a hombres y mujeres de 20 a 60 años que les gusta el deporte y viven en Alicante y 20 kilómetros alrededor eso lo pueden hacer ¿Vale? Pueden segmentar segmentar es buenísimo comentar que vi que tú diriges tu mensaje solamente a ese público objetivo tu público objetivo no es un tío de la Coruña ¿Tío de la Coruña para qué quieres que se haga fan? No sé no va a venir al gimnasio la Coruña va a ir al gimnasio ¿Vale? Entonces puede segmentar no va a ir al mercado negro en el mercado negro hay gente que dice dame 50 euros y te consigo 10 mil fans muy bien también los que han visitado mi página la publicidad que te persigue ¿Vale? Es decir si alguien entra a mi página a mi página web yo le meto una cookie a él no al ordenador yo no le meto nada ¿Vale? le meto al ordenador de esa persona le meto una cookie ¿Vale? y yo después le puedo mandar si no borro la cookie le puedo mandar publicidad ¿Ustedes no les ha pasado que entren a la página de Welly y ven una oferta Alicante Londres se dan y después están navegando por otra web por un femenino y hacen una publicidad de Welly Alicante Londres o están en Facebook y les sale una publicidad Alicante Londres y dicen qué casualidad ¿Será que me están persiguiendo? Sí te están persiguiendo te metieron la cookie y te están persiguiendo ¿Vale? Entonces podemos segmentar ¿Qué más hay de conseguir fans? El contenido pero claro cuando empezamos y tenemos dos fans si publicamos contenido esos dos fans aunque lo compartan no van a generar mucha viralidad necesitamos conseguir una base inicial de fans que lo conseguimos con métodos de pago como el método anterior y ahora que tiene buen número de fans porque el contenido es un contenido bueno de calidad la gente lo va a compartir y te va a ayudar a conseguir más fans ¿Vale? Este es un cliente que estaba un poco dudoso de contenido cuando le publicamos contenido sube el alcance pegamos un bloque de contenido baja el alcance cuando vuelve un bloque de contenido sube el alcance esto es una bolita morada cuando publicamos contenido y estos son los fans ¿Vale? si es lo de la fila anterior cuando publicamos contenido conseguimos más fans ya damos un bloque de contenido menos fans y después más fans que nos volvamos a conseguir contenido ese contenido bueno ayuda a conseguir fans muy bien ya tenemos 200 300 500 1000 fans iniciales ahora vamos a publicar contenido muy bueno de mucha calidad para que interactúe para lograr el engagement para que recomiende nuestro contenido para conseguir más fans ¿Vale? ¿Qué contenido vamos a publicar? vamos a hacer primero un calendario editorial no vamos a lo loco a publicar contenido vamos a hacer una lista de aquellos contenidos que nos parecen que son los que pueden funcionar mejor ¿Qué funciona mejor? a nivel de formato imágenes y vídeo sobre todo el vídeo ¿Quién no ha visto en Facebook recetas de cocina en vídeo de un minuto que está a las manos rápido? ¿Vale? Vídeos directos de reflexivos de historia vídeo ¿Vale? Es importante saber hacer vídeos con los móviles podemos hacer vídeos Facebook le quiere robar el mercado de YouTube y le está dando mucha importancia al vídeo le está metiendo el turbo el alcance de las publicaciones ustedes saben que lo que publica en Facebook no llega a todo el mundo le da una parte pequeña a sus fans un 5 un 10 un 15 un 20% para los vídeos Facebook le está metiendo muchísimo hay estadísticas que dicen que un vídeo en Facebook es más compartido mucho más compartido que uno en YouTube también depende de los seguras que tenga ¿Vale? Vídeos el vídeo que sea nativo de Facebook si yo cojo un vídeo de YouTube copio la URL la copio y la pego en Facebook Facebook que es listo me lo pone pequeñito me lo pone el imagen pequeñito en el móvil casi ni se ve en cambio si tú haces ese mismo vídeo lo subes directamente a Facebook ¿Vale? que lo pone grandote mira Facebook y listo estamos hablando de vídeos propios muy bien recomendación meterse la herramienta Busumo y poner por ejemplo si yo vengo maquillaje poner maquillaje maquillaje me va a decir los 10 o 20 contenidos más compartidos por otras páginas web o sea publicados por otras páginas web y que han sido más compartidos en las redes sociales consejos útiles venga a crecer gallina blanca gallina blanca no habla de su empresa hemos facturado dos millones más de euros ¿qué interesa? publica consejos de cocina recetas de cocina que tenía mérito en Twitter poner recetas de cocina porque con ese espacio es muy pequeño consejo de compra utensilios de cocina cosas útiles para el usuario otra herramienta maravillosa se llama keywordtool.io te dice que es lo que busca más la gente en los buscadores ¿vale? yo por la información del sugeridor de búsquedas de Google cuando usted está haciendo una búsqueda en Google Google les trata de completar la frase ¿lo han visto alguna vez? sí ¿verdad? frases inspiradoras cuando vemos una frase de Pablo Coelho con un fondo de unas flores ¿no le damos compartir? mira bueno y la gente por esas chorradas si la gente comparte esas chorradas ¿por qué? no sé debería hacer un estudio en el comarque pues mira señor diseñador te vas aquí canva.com canva.com es una herramienta para no diseñadores que ya te viene con plantillas super chulas con 48 tipos de letras todas muy bonitas ¿vale? y con perfectos con cositas ahí con adornos y tú sin saber nada de diseño tienes que saber leer y escribir y tienes un poquito de buen gusto de buen gusto sin que ya no te lo enseñan ¿vale? Javier quiero poner fotos quiero poner una foto de una persona corriendo que se ve bonita con la frase alcanza tu sueño tus metas muy bien pixabay pixabay gratis dice descarga la foto ya más no hace falta que menciones el autor maravilloso ¿vale? pixabay es un fripi que es una persona de Málaga tiene sobre todo tiene ilustraciones ilustraciones vectoriales también puede coger fotos para ahí si te piden que pongas una mención a la página no se nos van a caer los anillos por poner una mención a la página más en los correctos te están dando la imagen gratis son chulos todos los que salgan ahí son gratuitos voluntarios social media AulaCM ¿vale? estos señores hicieron un listado bueno que lo mejor ustedes caigan su listado de acuerdo a sus sectores y ahí pueden sacar algunas fechas más las que ustedes consideren tengo un cliente de calzado y averigüe que existía el día internacional de los pies descalos que he hecho rápido ¿vale? la atención al cliente si la gente pregunta responderle responderle rápido ¿vale? la gente se va a sentir muy bien aunque digan me gusta esta publicación le dan buenos días me parece una chorrada yo tengo un cliente que vende el eumático en Alicante y le dan los buenos días y dice buenos días aquí en Alicante hace 18 grados ¿cómo estamos por allí? en Murcia 14 en Javier de Internet la gente tiene tanto el tiempo libre para decir eso pues dar los buenos días no sé por qué razón científica ¿vale? hace que la gente abra e interactúe el buscador de Twitter hay gente que en el Twitter pone estoy buscando un portátil quiero comer en un restaurante bueno en Javier ¿qué me recomienda? pues con el buscador de Twitter lo puedes pillar ¿qué producto te pondrías? ¿te ves la gente el rosado o el amarillo? tienes una encuesta gratis y la gente le encanta que le pregunten se sienten importante pues poner a competir los productos preguntar las preguntas siempre funcionan ¿vale? poner emoticonos parece una chorrada pero hay un estudio de la Universidad de Stanford creo que tiene estudios para todo que dice que usar emoticonos hace que la gente interactúe más pues mira hay muñequito de nieve pero que frío viste al resfriado de estos alimentos formarse tal eso hace más visibles los tweets o los publicaciones en Facebook y claro pasas menos desapercibidos y tú tienes que leer tu mensaje o sea que poner emoticonos a pesar de que es una chorrada parece que ayuda ¿vale? acudiarse de influencers yo leí una lista de los influencers más gordos de Javier lo contrataría lo motivaría para que recomienden mi empresa le mando un producto gratis o si es un servicio vengo coche le regalo un coche no que vengan un día concesionario le doy un bocadillo un vinito que pruebe el calcio el vino después de tomar el coche le doy una vuelta una experiencia le hago para hacer una experiencia muy buena para que después se tomen fotos hagan vídeos postureen y recomienden si publican una promoción o un mensaje importante le pueden meter el turbo pagándolo a Facebook 5 euros 10 euros 3 euros lo que va a hacer es aumentar el alcance vamos a ver con todas las publicaciones no se van a arruinar pero con alguna una o dos al mes vendría bien en Facebook tienes una si tienes acceso al administrador tienes el detalle de cada publicación entonces las que tienen la barra no las que son más gordas son las que tienen más alcance fíjate en esas y ahí va a haber el patrón de contenidos que mejor te funciona eso si tienes una fanpage si tienes un perfil personal no tienes estadística otra razón más por no tener perfil personal no tienes estadística de ese tipo y no puede hacer publicidad o sea no sirve para promocionar además que te lo puedes manejar Twitter también tiene por cada publicación el alcance y las interacciones al igual que Facebook después esta herramienta externa para ver la competencia mi content te dice la evolución de la competencia ¿vale? de la competencia Twitter y en mi competencia creció mucho el 24 de octubre métete el 24 de octubre en su timeline y ve que hizo hizo un sorteo imagina bien te copia la idea Twitter también te ayuda a ver las cuentas de tu competencia por eso te hice los tweets los 10 tweets más populares que han tenido más retuiteos pero también ahí pueden copiar idea esta herramienta es gratuita también si tienen instalado Google Analytics que es una herramienta de tráfico le dice el tráfico que vienen de redes sociales ¿vale? en Facebook tienen una cosa que se llama página de observación que ahí meten la competencia y van viendo semana a semana cómo va creciendo tu competencia en fans y en interacciones que no se dan cuenta que lo están midiendo y tú puedes comparar y ver si ha tenido un crecimiento muy gordo vale otra característica muy buena que te da Facebook y Twitter son las horas de publicación es decir los días de semana que la gente está conectada a Facebook y ha interactuado con tu que ha visto tus publicaciones tanto días de semana como horario ¿esto para qué sirve? por ejemplo si a este cliente le vamos a publicar tres publicaciones al día pues a esta hora la verdad es que uso el pantallazo que no se ve a los ojos mira esto es esto es la noche es obvio que la gente madrugada duerme a algunos de las redes sociales le cuesta dormir ¿vale? estos son como las nueve de la mañana cuando las nueve de la mañana tengo un pico esto es las tres de la tarde y está el pico de las ocho de la noche también veo mis clientes suelen tener pico aquí ocho, nueve de la noche es un buen horario pero eso va a depender de cada uno mi consejo es publicar varias horas y cuando tengan dos o tres meses de estadística ver los picos si quiere publicar dos veces pues publica aquí y publica aquí ¿cuántas veces tienes que publicar? dos veces al día para un negocio pequeño un periódico pues nada último mensaje las redes sociales no se trata de plataformas ¿qué hace facebook? ¿qué hace el honor? de experiencia tú prueba facebook ve lo que ocurre ve el contenido que funciona ve las acciones que han hecho y como casi todo se puede medir tú vas a compilar la información ¿vale? y la experiencia día a día estar haciendo cosas te va a ir diciendo en qué tienes que afinar qué cosas tienes que seguir invirtiendo en qué cosas no ¿verdad? porque también en redes sociales hay muchas distracciones hay cosas que van a funcionar pero la experiencia te lo voy a ir dando y vean a ver como mes a mes va a ir mejorando tu resultado pues nada ha sido un placer disculpad a ver que me he entendido bastante ¿vale? pues nada venga a ser aplausos